El Espíritu Santo 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 Bienvenidas y bienvenidos Queridos hermanos, queridos hermanas Hoy vamos a dar inicio a una nueva reflexión y esta nueva reflexión está salvada del Espíritu los 18 milagros de Jesús en el Evangelio de San Marcos. Estamos hablando ustedes del tema número 9 del 18 o sea más o menos vamos a la mitad el tema que vamos a tratar hoy es la resurrección de la hija de Jairo San Marcos 5 del 22 al 24 y de 85 a 43 en esos dos textos tú puedes encontrar la historia de lo que vamos a hablar hoy eso es lo que pasó bueno, ahorita nos lo van a escrituar ahorita vamos a hablar un poquito más acerca de esto pero, está muy interesante te voy a decir porque como todos las reflexiones están muy interesantes Dios nos ha dado un espíritu de valentía no un espíritu de miedo un espíritu de valentía entonces, siempre tenemos que recordar que Dios es amor que Dios me ama que somos hijos de Dios que somos hermanos de Jesús que somos templos del Espíritu Santo te recuerdo esto hermano y hermana porque hay un elemento muy importante que tú y yo debemos de tener de eso que llamamos la fe la fe todos estos temas que hemos estado hablando están basados en la fe si tú tienes fe dice verás la gloria de Dios si tú tienes fe verás la gloria de Dios yo siento que tú tienes fe porque el hecho de que estés con el pago con el para este momento con nosotros es que algo necesitamos tuyo de Dios y tal vez hoy a través de la palabra de Dios a través de la Santa Vida haya una palabra como dijo el Centurión una palabra tuya Señor bastará para sanarte una palabra tuya de San Juan vas a explotar esa palabra a través de esa reflexión de la resurrección de la hija de Jairo vamos a compartir la palabra de Dios te entiendo para que si tienes tu leyes de apenas por un lado si tienes algo para apuntar de apenas por un lado todo lo que estamos compartiendo es para que nos ayudemos a ser mejores personas y sobre todo tener ustedes de entrada Dios nos tiene sanos sanos y felices no nos tiene tristes no nos tiene enfermos por eso cada vez que hablamos sobre las parábolas nos preguntamos ¿qué te está diciendo el Señor hoy? ¿qué te está diciendo? te diré a ti yo no sé pero tú me estás viendo quizás este día o este momento sea para que tú abras tus oídos tu corazón y que hoy a través de esta resurrección tú puedas levantarte de donde tú estás la frase la frase de Jesús está venga a ti te digo levántate ¿de dónde vamos a levantarnos? estamos acostados estamos sentados estamos detenidos estamos estresados ¿qué es lo que nos pasa? ¿de dónde nos tiene levantar el Señor? por algo por algo por algo no es casualidad que tú te hayas con el pago eso es parte de la voluntad de Dios para que este día de hoy este momento en donde tú vas a escuchar cómo Jesús levantó a esta niña de 12 años que tenía mucho tiempo enferma inclusive estaba muerto hoy temprano porque hoy abre tus oídos el Señor te habla de una forma muy especial vamos a darle la bienvenida a nuestro hermano Chris nuestro hermano Chris es el técnico es el técnico vamos a invitarlo para este pase yo quiero compartir una parte muy interesante le damos la bienvenida padre hermano muchas gracias Enrique este pues me da mucho gusto estar aquí compartiendo con ustedes por este video de YouTube este siempre he estado aquí yo pero he estado al otro lado de la cámara ahí estoy vigilando ahí vigilando el tiempo vigilando todo ahí pero pues ahora me animó el Señor Enrique a venir a dar una plática este un poquito de la palabra de Dios este para ser claro yo soy miembro de esta iglesia en la iglesia de Nuestra Señora de Buen Consejo Browns of Texas no soy predicador no soy maestro yo soy un miembro de esta iglesia este yo soy pecador igual que cualquier otro este solo yo quiero compartir ustedes con ustedes la palabra de Dios no son mis palabras estas son las palabras de Dios así que no lo estoy diciendo por mi mismo no lo estoy diciendo por obra de Dios este como dijo el Señor estamos leyendo del evangelio de San Marcos y es la resurrección de la hija de Jairo este en el libro de los 18 milagros que presentó ahí es como un resumen y nos explica de ahí de esa de esa lectura todos conocemos o la mayoría de nosotros conocemos esa lectura y yo la conozco porque sé que es Jesús que fue y que sanó a la niña la resucitó estaba muerta y ella él la levantó pero hay que poner atención también a otras cosas que pasan ahí que es muy interesante y por eso me interesó mucho hablar de este tema de esta lectura es la resurrección de la hija de Jairo bueno Jairo papá de la hija jefe de la sinagoga era un hombre pues era jefe de la sinagoga un hombre muy importante muy inteligente muy importante también este él siendo inteligente líder jefe de la sinagoga conocía a Jesús también Jesús de Nazaret y como él sabía mucho de las escrituras tuvo hay un dilema tenía que confiar que este Jesús de Nazaret podía sanar a su hija tenía que aceptar eso yo voy a poner ejemplo algo que me pasó a mí un tiempo este pues yo perdí mi trabajo y yo me puse cuando leí estas escrituras me puse como en en los ojos de él la hija de él estaba casi muriéndose entonces él siendo el jefe de la sinagoga tuvo que aceptar y a dejar a creer tener fe en este Jesús de Nazaret que la podía sanar cuando yo perdí mi trabajo como yo tuve que pues era algo que no esperaba claro nadie espera eso no lo esperaba yo tenía mi familia y estábamos viviendo al norte de Houston no conocíamos a mucha gente ahí y ahí vivimos en un apartamento cuando pasó eso yo iba camino a la casa y pues era el camino más largo de mi vida porque toda piensa y piensa y piensa y piensa ¿ahora qué voy a hacer? lo primero que me empezó a pegar a pensar fueron muchos espíritus malos me llegaron y me empezaron a hablar no podía verlos pero los podía oír estaban en mi cabeza mira lo que te está haciendo tu Dios tú que vas a la iglesia y llevas a tu familia y le dices mira cómo te trata tu Dios así pensé seguí en el camino y en mi corazón yo sentía algo más entonces yo dejé de escuchar mis pensamientos esos pensamientos malos y dije no eso no es yo le hice caso o escuché a mi corazón que decía no, espérate Dios no te va a hacer daño Dios no te va a castigar Dios te va a cuidar entonces yo acepté como Jairo aceptó tener fe en Jesús en Dios tener fe hay que tener fe en estas situaciones malas o situaciones que no esperabas hay que aceptarlos con fe no es que te están castigando tal vez hay que hacer cambios tal vez hay que hacer cambios yo pensé en eso tal vez necesito cambiar tal vez eso es algo que Dios me está tratando de decir que me está tratando de decir entonces pues ahí fui al camino y pensé de eso y yo dije sabes que no le dije a Dios le recé ahí en el mismo carro en el viaje le dije mi vida está en tus manos sea lo que sea lo que tú quieras yo estoy 100% adecuado y de ahí en adelante yo me dio la fuerza a seguir pues yo empecé a buscar y se me hicieron hicieron las cosas mucho más fácil en la lectura cuando iban bueno Jairo encontró a Jesús y le pidió que por favor fuera a sanar su hija entonces se fueron a donde estaba la hija de Jairo bueno en camino se encuentran con la señora la mujer Hemoroisa ¿cómo se dice? Hemoroisa bueno se encontraron con ella ella tenía que tocarle el manto ya saben y en la escritura pareciera que solo pasó eso y ya pero no este ella le contó a Jesús todo lo que le había pasado desde los últimos 12 años que ella estuvo enferma por los 12 años y pues se tomó tiempo se tomó tiempo y ahí se detuvieron detenieron un poquito este Jairo pues estaba apurado quería ir quería llegar quería sanar su hija pero pues se tocó con la la señora y pues tuvo que aceptar bueno está bien hay que curarla o hay que escucharla escucharla me acuerdo que como dije después de que acepte empecé a hacer llamadas y encontré algo temporal como por un año no era perfecto pero era suficiente o sea yo me estaba cuidando no era lo que yo quería pero me estuvo en poco pero pero igual ahí me estaba yo tenía fe y él me estaba cuidando hay que tener fe aunque nos diamos un poquito hay que volver al camino seguir adelante con la fe con esa misma fe seguir y las cosas se van a mejorar cuando ya está la señora dejó de hablar ahí nomás llegaron toda la gente que conocían a Jairo llegaron y pues empezaron a dar las malas noticias pues a gritar que ya que ya es muy tarde que no le hicieron que ya se murió que empezaron a chulo y pues eran puras cosas puras noticias malas eran cosas negativas y Jairo no dejó de tenerle fe a Jesús cuando eso me pasó a mí lo del trabajo pues era cosa económica de la economía que donde yo estaba pues no estaba bien había muchos que sí perdieron su trabajo también yo no era el único y pues yo oía el principio que pues iba a ser bien difícil encontrar y que no hay donde y que esto y que lo otro y pues igual las cosas negativas pero sí yo los bloqueé no quise escucharlos porque yo tenía fe que todavía va a estar bien no hacerle caso a lo negativo eso lo podemos poner en práctica ahorita ahorita andan pasando muchas cosas y hay muchas malas noticias y mal la chusma aquí yo puse aquí dejar de ver al al facebook bueno las malas noticias que salen ahí en las redes sociales nos afecta nos da miedo nos da inseguridad pero no hay que olvidar que hay que tener fe ahí está dios que digan lo que quieren decir no le hagas caso igual que hay que pasó jesús llegó ahí y sanó a la hija la resucitó la hija estaba bien por su fe yo digo que la hija de Jairo se salvó la fe de Jairo el fe de Jairo él tenía que como yo decía él como siendo jefe de la sinagoga tuvo que aceptar eso era muy difícil en ese tiempo los los que sabían mucho de la escritura ellos no querían pensar o creer que Jesús era era el hijo de Dios entonces él aceptó dejó de escuchar a todo lo negativo a todas las cosas malas toda la mala noticia y mirar lo que pasó al final pues yo ahorita sigo siendo bendecido llegué a tener trabajo hasta mi esposa llegó a tener muy buen trabajo tenemos nuestra casa o sea estamos demasiado y no porque yo conocía gente no porque soy inteligente no porque no es por obra de Dios yo puse en mis manos en toda mi vida yo puse en las manos de Dios y yo dije haciendo eso vamos a estar bien y yo creo que por eso estamos bien ahorita gracias a Dios cualquier cosa que nos pasa va a ser igual yo me voy a poner en las manos de Dios así de que ser les invito a seguir escuchándonos a compartir con nosotros quien cuando ya se pueda yo sé que hay muchos de ustedes que nos pueden ayudar estamos aquí estamos aquí por obra de Dios porque tenemos fe que todo va a estar bien quiero que me hagan un favor que por favor crecen por mí yo voy a rezar por todos ustedes yo los extraño me da mucha tristeza ir a misa ahí por donde era mucha gente es triste eso los extraño y quiero que de la iglesia con todo mi corazón yo los amo mucho voy a darle chance a volver otra vez al señor de la cruz le doy gracias a él también por invitarme y por tener tanta fe que tiene el señor los amo mucho bendiciones bueno muchas gracias a ti nos dio toda la práctica nos dio toda la práctica nos dio toda la práctica es gran bendición de los hermanos hermanos cuando la fe que tenemos la ponemos en práctica cuando en nuestra vida cotidiana nos suceden situaciones que no entendemos y decimos bueno pues vamos a poner en práctica la fe decía tú desde hace un momento escuchamos muchas noticias muchas la mayor parte son situaciones muy difíciles de entender la pandemia que estamos pasando nada más que tenemos que tenemos mucho cuidado yo no estoy diciendo que no les escuchen hay que ser les escuchando pero tener mucho cuidado porque hay veces que las malas noticias o la situación podemos enfermarnos de depresión de ansiedad y una serie de cosas porque pues porque estamos enfrentando a una situación que no sabemos cómo resolverla los gobiernos no saben cómo resolverla por eso la invitación que nos hace el hermano Chris que tengamos mucho cuidado tenemos que poner en práctica la fe ¿cuál fe? la fe que fue infundida en nosotros a través del sacramento del bautismo cuando todos fuimos bautizados de una forma muy especial formamos parte de la familia de Dios también cuando fuimos bautizados somos llamados a llevar la buena nueva la buena noticia y eso es lo que le sucedió lo que nos hablaba nuestro hermano Chris de esta muchacha esta muchacha pues estaba casi muerta casi muerta pero si tú tienes tu Biblia si tú tienes tu Biblia tú eres de en los primeros discípulos le hablo del capítulo 5 del versículo 22 al 24 date cuenta de esto dice el jefe Jairo cuando llegó ante Jesús algo muy importante te dijo dice Jairo Jairo de rodillas ante Jesús esto es algo muy importante porque cuando nos doblamos ante Jesús o sea nos detimos decimos ya no sé qué hacer ya no no encuentro la salida una señal es doblado sino solamente que nos puede saludar fue la actitud de Jairo cuando Jairo supo que Jesús andaba por ahí dijo yo voy él había escuchado y cuando lo pudo de frente se rompió se aborrió ¿qué significa eso? es darnos por vencido decir solamente Dios me puede ayudar en eso en el versículo 23 después en el capítulo 5 versículo 23 Jairo le subtipa le subtipa con insistencia le dice Jesús Jesús está a punto de morir o sea ya mero se muere ya está a punto de morir ven Jesús como antes Jesús le dijo que para que se vaya él dice a Jairo ven para que le importan las manos es importante que entendamos esto la imposición la imposición de manos sea usado nos podemos ir en el antiguo pensamiento pero es importante que si tú estás enferma o enfermo de alguien de los que están allá alrededor te toma las manos en la pared en el hombro y toma el papel de Jesús en un acto de fe viva el Señor te va a sanar Jesús te va a sanar pero que sea a través de el toje de las manos la imposición de las manos fue lo que hizo lo que le preguntó Jesús le preguntó algo de Jesús para que le tomas tú las manos entonces nos damos cuenta que Jairo tenía una fe total llena en que cuando fuera Jesús su hija no iba a morir en el discípulo 35 discípulo 35 estoy en el patítulo 5 pero discípulo 35 cuando Jairo le estaba diciendo Jesús ve para allá y Jesús ve para allá de repente como nos decía nuestro hermano Chris como que ya estaba naciendo un plato Jairo y Jesús y de repente viene uno de los trabajadores de Jairo y le dice ya no vayas ya se murió ya se acabó esto está muerta la mina dice ya no molestes a Jesús tu situación ya no tiene remedio y acuérdate hermano hermano acuérdate en el evangelio de San Lupas en el capítulo 1 en el versículo 37 lupas 1 37 37 apuérdate que para Jesús nada es imposible aún las malas noticias él las transforma en buenas noticias ahí Jairo escuchó a este hombre que le decía ya no molestes hombre ya para qué ya no hay de medio tú sabes aquí te han dicho lo mismo ya para qué ya no tengo remedio cuando a mí me dijeron desde el Hansel me iba a detener el haberme acopado la lengua ya yo ya no iba a poder decir normalmente pero me he dado cuenta que a través del tiempo Dios tiene un plan tú tienes otro plan y Dios de una forma muy especial nos llama tal vez Jesús te esté llamando a través de esa situación por la que tú estás pasando así me llamó a mí para mí ya estaba muerto pero él me dio la tira él me dijo no tienes fe aunque estaba escuchando las malas noticias que me decía el doctor me decía el doctor nunca vas a poder hablar tu alimento no va a ser por la tira va a ser por un tubo no vas a poder respirar vas a respirar por un tubo o sea el niño ya está muerto ya no tienes que tenerlo como decía aquí yo sé que Dios me va a levantar como Jesús levantó a esta niña que ya estaba muerto muerto o sea no había vida no había esperanza no había nada todo estaba terminado todo sería terminado pero algo muy importante cuando Jesús oidó que tenían malas noticias Jesús oidó cuando vino la persona le dijo ya no lo molestes dijo Jesús a Jairo no tengas miedo solamente ten fe no tengas miedo solamente ten fe le miedo pero aquí en mí hay veces que nos vencen y te va a pasar y te voy a hacer y ahora con este problema y ahora con esta situación ahora yo enfermo mi papá enfermo mi mamá mi hermano mi hermana mis amistades mis amigos la iglesia se está cerrando de alma del grupo todo a Jairo no sucede lo que le sucedió a Jairo cuando le dice Jesús Jairo camina sobre el agua cuando Pedro al menor se empezó a un hipotec porque no tuvo fe tuvo nero como tú y yo tenemos nero por eso hoy en este tema de la resurrección de la hija de Jairo conéctate esta es la parte 1 vamos a ir a la parte 2 para hacer una construcción y vamos a hacer una oración de sanación para que tú puedas hacer todas las palabras de Jesús cuando dijo allí está jun a ti te digo a ti levántate te espero en la parte número 2 te espero te espero te espero te espero que te espero